Buenos días, alumnos. El tema a tratar el día de hoy es de hipotálamo e hipófisis, tema sumamente importante para un mejor entendimiento de los principios que rigen la fisiología del sistema endocrino. Veremos cómo estas dos estructuras ejerce un efecto trófico sobre las glándulas periféricas, es decir, cómo estas estructuras estimulan el funcionamiento y crecimiento de la glándula tiroides, de la glándula suprarrenal y de las gónadas principalmente. Debemos recordar que el hipotálamo se encuentra en la cara anterior del encéfalo y está constituido por núcleos y áreas nucleares. De estas, las más importantes son el núcleo supraóptico y los núcleos paraventriculares, en donde se forman las neurohormonas, oxitocina y vasopresina, que van a depositarse en la neurohipófisis ubicada en el lóbulo posterior de esta glándula. El hipotálamo mantiene dos tipos de relaciones con la hipófisis. Por un lado, presenta una relación nerviosa que está constituida por el fascículo hipotalámico hipofisiario, el cual va a estar constituido por los axones de las neuronas ubicadas en el núcleo supraóptico y paraventricular. Por otro lado, va a tener una relación vascular con la adenohipófisis. Capilares provenientes de la carótida y del polígono de Willis forman un plexo primario, el cual penetra a través de la eminencia media y forma un sistema porta en la adenohipófisis o lóbulo anterior. A través del sistema porta es como las hormonas hipofisiotrópicas producidas por el hipotálamo regulan la función de la adenohipófisis. En el siguiente cuadro se resumen las funciones del hipotálamo. Como podemos ver, algunas de ellas son netamente reflejos viscerales, mientras que otros comprenden reacciones conductuales y emocionales complejas. Como mencionamos anteriormente, la neurohipófisis no sintetiza hormonas, sino que almacena aquellas hormonas que han sido producidas a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La oxitocina tiene como función la contracción de las células miopiteliales en las glándulas mamarias, contrae fibras musculares lisas del útero y también podría participar en el útero sin embarazo para facilitar el transporte de espermatozoides. Por otro lado, la otra neuromona, que es la vasopresina, actúa a nivel de tres tipos de receptores, B1A, B1B y B2. Su principal función es la retención de agua por los riñones y en ausencia de vasopresina surge una pérdida neta de agua. Como mencionamos anteriormente, el hipotálamo regula la función del adenohipófisis mediante la secreción de hormonas hipofisiotróficas, las cuales llegan a ésta por medio del sistema portal hipofisial. Para esto, el hipotálamo secreta seis hormonas, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona inhibidora de la prolactina y también se ha propuesto que el hipotálamo produce una hormona estimulante de la producción de prolactina. Aquí podemos ver cuál es el efecto del estímulo de la secreción de hormonas adenohipofisiarias sobre las glándulas periféricas producto de la acción de las hormonas hipotalámicas. La adrenicocorticotrofina actúa a nivel de las glándulas suprarrenales, estimulando la producción de 17 hidroxicorticoides, de aldosterona y de hormonas sexuales, principalmente adrógenos. La hormona de crecimiento actúa a nivel hepático, estimulando la producción de somatomedinas. La hormona estimulante del tiroides actúa a nivel de las glándulas tiroides, favoreciendo la síntesis de tiroxina. La folícula estimulante actúa en el caso de la mujer a nivel de los ovarios, favoreciendo la selección del folículo primordial, mientras que la hormona luteinizante favorece la ovulación. Por otro lado, tenemos que los niveles de prolactina son necesarios a nivel de la glándula mamaria para favorecer la lactancia después del nacimiento. Un cuadro de interés patológico es un cuadro de la glándula mamaria para favorecer la glándula mamaria para favorecer la glándula mamaria para favorecer la glándula mamaria. Un cuadro de interés patológico interesante es el denominado síndrome de Talman, en el cual el individuo carece del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y tiene una pérdida parcial o total del olfato. Esto se produce porque en el embrión las neuronas encargadas de la síntesis de la hormona liberadora de gonadotropinas deben llegar al hipotálamo a través de los nervios olfatorios. Si por alguna causa congénita estas neuronas no pueden alcanzar el hipotálamo, no se puede formar hormona liberadora de gonadotropinas y el individuo no puede alcanzar la puberta. En el hombre generalmente se manifiesta como difensión eréctil y asospermia y en la mujer como una menorrea primaria, es decir, ausencia de menstruación y el desarrollo incompleto de las mamas. Podemos concluir entonces que entre el hipotálamo y la neurohipófisis existen conexiones nerviosas y hay otras de tipo vascular entre el hipotálamo y la adenohipófisis. En muchos animales las hormonas secretadas por la neurohipófisis son la vasopresina y la oxitocina. La primera incrementa la permeabilidad de los conductos recolectores de los riñones al agua, con lo que se concentra la orina. La segunda actúa en las glándulas mamarias, lactancia y en el útero produciendo contracción. La adenohipófisis secreta seis hormonas, adrenocorticotropina, hormona estimulante de la tiroides, hormona del crecimiento o somatotropina, hormona estimulante de los folículos, hormona lutinizante y prolactito. En el hipotálamo están integrados otro mecanismo complejo del sistema nervioso autónomo que conservan la constancia química y térmica del medio y térmica.